Una vez este niño fue perfecto. Se suponía que iba a traerlos a nuestras vidas. Pero ahora mi esposa está muerta gracias a él. Tengo el nombre perfecto. Rumpelstiltskin En un oscuro invierno una mujer llamada Fiona da a luz a un niño junto a su marido Marco. Poco después de su nacimiento el hada azul llega con Tri Grilla quien es el hada madrina del niño. Para entregar una profecía sobre el destino del recién nacido para convertirse en el salvador que morirá luchando contra un gran gran. Después de que Fiona se obsesiona con cambiar el destino se transforma en un hada para proteger a su hijo. Fiona se lleva al bebe con ella mientras busca el gran mal que según la profecía nacerá el mismo invierno que nació su hijo. Pero ella y Tri Grilla no pueden encontrar al bebe que están buscando. Mientras está en la bóveda de las hadas sagradas Fiona comienza a reunir clientes cuando una Tri Grilla horrorizada descubre que quiere lanzar una maldición oscura para enviar a todos los niños del bosque encantado a otros reinos para asegurarse de que el gran mal nunca llegue a su hijo. Lo lamento no dejaré que lo hagas. Tú eres su hada madrina. ¿Por qué no dejas que lo salve? Porque el costo es muy alto. Quieres crear algo que no debió existir jamás. Un terrible hechizo. Un hechizo oscuro. Fiona toma el corazón de la hada para evitar que la detenga. Sin embargo este acto de maldad hace que se convierta en el hada negra. Revelando que ella es el gran mal que su hijo está destinado a matar algún día. Y reconocerás el gran mal por la luna en cuarto creciente que lleva. El mal no nació en este invierno. Solo fue creado. Eso no es posible. Fiona. Eres tú. Tú eres el gran mal. Tú y tu hijo están destinados a destruirse. Tigrilla quiere dar las tijeras al destino a Fiona para cortar sus poderes para que la profecía no se haga realidad. Pero Fiona insiste en que necesita sus poderes para proteger a su hijo. Por lo que usa las tijeras del destino para cortar su destino como el salvador. Fiona es desterrada al reino oscuro por el hada azul prometiendo hacer todo lo que esté a su alcance para que algún día volver a ver a su hijo. Te lo prometo hijo. Voy a pasar cada momento de cada día tratando de ver cómo volver contigo. Más tarde, el hada azul y Tigrilla se llevan al bebé y se lo devuelven a su padre Malcom. Diciéndole que Fiona murió en un accidente mientras protegía a su hijo. Con gran amargura y pensando que su hijo es responsable de la muerte de Fiona, Malcom anuncia que tiene un nombre apropiado para otorgarle al bebé. Rumpelstiltskin Cuando era niño, Rumpelstiltskin observa a su padre Malcom estafar a un hombre y luego ser golpeado. El hombre engañado roba el dinero de Malcom dejando tanto al padre como al hijo sin un centavo. Antes de que su padre vaya a buscar trabajo deja a su hijo con un par de hilanderas. Al ver que su hijo no quiere dejarlo, Malcom le regala un muñeco de paja, diciéndole que lo protegerá si le da un nombre. Rumpelstiltskin sigue su consejo y más tarde le da el nombre al muñeco como Peter Pan. Durante su tiempo con las hilanderas se vuelve experto en hilar lana, con las mujeres diciéndole que algún día podrá hilar para reyes y reinas. Pero Rumpel tiene sueños de un futuro con su padre e imagina ganar dinero para mantener a ambos. Sin embargo, las hilanderas no creen que sea posible debido a la larga reputación de Malcom como tramposo y cobarde. Ellas le entregan un frijol mágico diciéndole que se vaya a otra tierra donde podrá ser feliz, pero sin su padre. Antes de revelar que su padre seguramente rompió la promesa de conseguir trabajo y todavía está estafando a la gente. Pero él no les cree y va en busca de él, pero las afirmaciones de las hilanderas eran ciertas y reprende a su padre por sus terribles costumbres. A pesar de esto, el chico todavía cree en él y sugiere que pueden empezar de nuevo en otro lugar usando el frijol mágico. Su padre empieza a recordar su propia infancia y recuerda un lugar el cual visitaba cuando era niño. Que era nunca jamás, al cual de Sieniger en este lugar todo es posible con el poder de la creencia. Sin embargo, cuando Malcom se da cuenta de que ya no puede volar como lo hacía hace años, se lleva a su hijo con él a embuscar polvo de hadas para que puedan volar de nuevo. Cuando encuentran el árbol con flores de polvo de duendecillos, Rumpelstiltskin espera abajo mientras su padre sube para recuperarlo. Durante la excursión, Malcom se encuentra con la sombra de Nunca Jamás que le advierte que el polvo no funcionará porque los adultos no pertenecen a Nunca Jamás. Después de bajar, Malcom le dice a su hijo que ha renunciado a volar, ya que los adultos no pueden estar en este mundo. A Rumpelstiltskin no le importa y quiere probar otra tierra, ya que todo lo que importa es estar juntos. Pero Rumpelstiltskin es agarrado por la sombra, él se las arregla para aferrarse a Malcom. Pero el padre le revela que quiere quedarse Nunca Jamás para recuperar su juventud y para ello debe abandonar a su hijo. Malcom luego obliga a Rumpelstiltskin a soltarlo, a lo que la sombra lleva al niño más alto, haciendo que deje caer su muñeco de espaja. En su último vistazo a Malcom, Rumpelstiltskin lo ve transformarse en un joven, antes de que la sombra lo lleve de vuelta al bosque encantado. Al regresar a la cabaña de las hilanderas, llora por perder a su padre, mientras que las mujeres le permiten quedarse con ellas. ¿Y tu muñeco? Lo dejé. Bueno, te haremos otro. ¿Quieres darle el mismo nombre? No. Peter Pan se fue para siempre. Cuando Rumpelstiltskin es mayor, se casa con una mujer llamada Mila y juntos viven en un pueblo donde venden lana. Un día es reclutado para luchar en la guerra de los ogros, ya que él cree que es una oportunidad para demostrar que él es un hombre valiente y no como su padre que era un cobarde. En el campo de entrenamiento se le asigna vigilar a una vidente, que indica que sabe de su destino y con mucho gusto intercambiaría esta información por un vaso de agua. Ella le dice que Mila está embarazada y que sus acciones en el campo de batalla dejarán a su hijo sin padre. Tu esposa te va a dar un hijo, pero tus acciones en el campo de batalla mañana lo dejarán abandonado. Escéptico al principio, Rumpelstiltskin finalmente cree lo que le dice y se lesiona intencionalmente para que se pueda salir de la guerra y estar con su hijo, Belfair. Una vez que regresa a casa, Rumpelstiltskin intenta explicarle a Mila sobre la profecía de la vidente, pero ella se sorprende de que él sea lo suficientemente tonto para que crea en eso. Digustada dice que habría sido mucho más honorable para ella morir y para Belfair tener un padre muerto que luchó en la guerra y no un cobarde. ¿No tienes vergüenza? En todo lo demás tuvo razón. Abandoné el frente para venir contigo y con Belfair. Lo hiciste solo porque tenías miedo. No. Te convertiste en lo que todo el mundo creía, un cobarde. ¡No eres igual que tu padre! Lo hice por el niño. Yo lo salvé del mismo destino que yo sufrí, crecer solo, sin un padre. Lo condenaste a sufrir un destino mucho peor. Crecer como tu hijo. ¿Qué, qué, qué tenía que hacer? Tendrías que haber luchado, Rumpel. ¡Tenías que morir! Años más tarde, después de que Belfair se haya convertido en un niño pequeño, Rumpelstirkin se ofrece a ayudar a Mila a recoger leña. Indiferente, ella le dice que se vaya a jugar con su hijo, ya que es una cosa que sí puede hacer. De repente, escuchan a Belfair llorando y la pareja lo encuentra colapsado de dolor por una mordedura de serpiente. Después de que Mila mata a la serpiente, ella y Rumpelstirkin se la llevan a un sanador Feddrak, quien advierte que la mordedura es fatal y que su hijo no tiene mucho tiempo de vida. Les ofrece un antídoto por 100 monedas de oro, algo que la pareja obviamente no tiene, dejando la cabaña del sanador con las manos vacías. Mila idea un plan para que su marido mate a Feddrak y robe la poción. Cuando Mila consigue un cuchillo para que lo use, Rumpelstirkin sigue siendo un cobarde. Incluso cuando ella insiste en que necesita ser valiente por una vez, eventualmente ella le convence de que lo haga, dándole un beso desesperado para sacarle lo valiente. Esa noche Rumpelstirkin se mete en la cabaña del curandero mientras él está dormido. Feddrak se despierta y lo ve y Rumpelstirkin se prepara para matarlo pero no puede hacerlo después de que el sanador no intenta resistirse. Al ver la desesperación de Rumpelstirkin por salvar a su hijo, Feddrak le da el antídoto y le pide a cambio su segundo hijo. Rumpelstirkin acepta el trato ya que no quiere que Belfair tenga un asesino como padre y regresa con Mila junto con la poción. Él le explica el trato por el que ella está horrorizada, acusándolo de vender el futuro que podrían haber tenido. Luego sale corriendo dirigiéndose a la taberna donde un cierto pirata la está esperando. ¿Qué le ofreciste? Firmé un papel prometiéndole a mi segundo hijo. ¿Tú vendiste a tu hijo? No, 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 eso no, es decir, no lo hice. No tendremos un segundo hijo, solo asegurémonos de jamás tenerlo. Pero lo vendiste, vendiste nuestro futuro. A medida que pasan los años, Mila se vuelve cada vez más infeliz con la vida que tiene con Rumpelstirkin. Sin que él lo sepa, ella hace compañía con Kylian y su equipo en la taberna. Rumpelstirkin viene a traer a Mila a casa, a lo que ella se burla de él por su reputación de cobarde. ¿Tienes responsabilidades? ¿Y comportarte como hombre? ¿Y pelear en la guerra de los ogros? Otras mujeres son viudas decentes y yo estoy amarrada al más cobarde. Solo cuando Bellfire viene a preguntar por su madre. Mila se va por el bien de su hijo. En casa, ella trata de persuadir a su marido de que es posible que tengan una vida mejor en otro lugar, donde él no tenga que vivir a la sombra de su reputación y puedan viajar por el mundo. Lo que yo quiero es irme. Eso ya lo hablamos. No tienes que ser el más cobarde de todos. ¿No te gustaría irte a donde nadie nos conozca? Ver el mundo fuera de este lugar. En cambio Rumpelstirkin la empuja a hacer que el matrimonio funcione para Bellfire. Ella está de acuerdo a reengañadientes, pero a la mañana siguiente él escucha la noticia de que su esposa ha sido secuestrada por Kylian. Rumpelstirkin intenta rescatar a su esposa, pero Kylian lo rechaza cuando es demasiado cobarde, para un duelo con él. Un hombre que no quiere pelear por lo que desea. Solo merece lo que tiene. Lamentablemente regresa a casa para mentirle a Bellfire que su madre está muerta. Cuando el reino recurre a usar a los niños como soldados en otra guerra de ogros, Rumpelstirkin y su hijo huyen al bosque, solo para ser encontrados y acosados por los caballeros reales. Llévense al niño. ¡No, no, no! ¡No! Es lo que quiere. Así que besa mi bota. No lo entiendo. ¿Querías mi precio? Entonces, a mis pies. Pero frente a mi hijo... ¡Agáchate a mis pies! ¡Papá! 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 Bellfire son abordados por un misterioso anciano que les ofrece ayuda a cambio de pequeña cantidad de comien y compañía. Después de que a mí Papá se siente la razón para oír, el anciano tiene una idea mejor y lo dirige hacia el robot de una mágica daga del Castillo del Duque. Como titular de la daga, Rumpelstirkin puede controlar al espejo, una entidad aterradora con poderes mágicos inigualables que es el ser más temido de toda la tierra. Decide robar la daga con la esperanza de proteger al Bellfire y convertir al oscuro en una fuerza del bien. Sin embargo, Rumpelstirkin no puede verse así en el mismo momento ni en el humano, ya que está aterrorizado de él. Convencido de que no tiene otra opción, Rumpelstirkin prende fuego al Castillo del Duque y se va con la espada. Después se encuentra con Bellfire en el bosque y lo envía a casa. Una vez solo, Rumpelstirkin convoca al curo y se asusta con la presencia del ser. Cuando el curo se burla de él porque Bellfire no es realmente su hijo, Rumpelstirkin apoya la alentidad en un ataque de Ryan y el... ¿Te has preguntado si acaso es realmente tu hijo? No es igual que tú, él no es un cobarde, desea pelear y morir por la gloria. Qué mal negocio sería entregar tu alma y salvar al bastardo de tu hijo. ¡MUERES! Sorprendentemente descubre que en realidad el oscuro es el anciano que le habló de la daga. El hombre informa sobre todas las horribles acciones que se vio obligado a hacer como el espectro. Y afirma que la muerte es una liberación bienvenida y advierte aminosamente a Rumpelstirkin que la magia siempre tiene un precio. Luego el propio nombre de Rumpelstirkin reemplaza a Rumpelstirkin y Nadaga y obtiene los poderes del oscuro, alterando su apariencia en el proceso. ¡Dime que hago! 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 Cuando se mueve en sus manos, Rumpestyskin usa su magia oscura para matar a todos los ogres, lo que pone fin a la guerra. La mayoría de los aldeanos lo ahogan como un héroe por su valiente acción, excepto por Berkul, que cree que es un monstruo y que su magia oscura tendrá un precio que los aldeanos pagarán. Sé que hiciste. Te convertiste en espectro. La magia oscura siempre viene con un precio. Esto lo pagaremos caro. Rumpestyskin acepta a regañadientes dejar de usar la magia a petición de Belfair, ya que la guerra ha terminado y comienza a girar de nuevo. Un día, Belfair intenta quitarse el barro de la cara antes de que su padre se dé cuenta, pero finalmente admite que el hijo del panadero lo empujó y se hueló de él por parecer un monstruo. Rumpestyskin se prepara para hablar con el padre del niño con Belfair regañándolo que lo haga porque empeorará las cosas. Justo cuando los aldeanos llegarán pidiendo ayuda con una bestia llamada Grendel. Belfair anima a su padre a matar a la criatura sin magia como prueba para los aldeanos de que no es un monstruo, aunque Rumpestyskin todavía se lleva en secreto la daga con él para el viaje. Cuando Belfair ve la daga, Rumpestyskin se la pierde, pidiéndole a su hijo que la detenga con ella sin intentar usarla. Creo que habrá solo una forma de poder hacerlo. Dentro de la cueva Rumpestyskin ve cadáveres de aldeanos, pero descubre que Grendel no existe después de encontrar un cuerno de obro. Belfair es el verdadero culpable. Robar a la daga con planes de hacer creer a los aldeanos que Rumpestyskin asesinó a los aldeanos. Después de que Belfair le ordena que se quede quieto, Rumpestyskin insta a Belfair a huir, lo que hace. Belfair se va para reunir a los aldeanos, pero Rumpestyskin se encuentra siendo convocado al bosque por Belfair, que ha recuperado la daga. Comienza Rumpestyskin asfixiando mágicamente a Belfair, pero no lo mata. Tiene la intención de traer a Belfair de vuelta al pueblo y revelar la verdad a todos. Sin embargo, Belfair se burla de él por su ingenuidad, especialmente porque los aldeanos le tienen miedo y es probable que no le crean. Rumpestyskin asegura a Belfair que encontrará otro pueblo para empezar de nuevo si ya no son bienvenidos en el actual. Sin embargo, su hijo decide que Belfair debe parar por hacerle daño y ordena a su padre que lo mate. ¡No! ¡Espectro! ¡Quiero que lo mates! ¡Bale! ¡Bale! ¡Hazlo! ¡Mátalo! Incapaz de resistir al mando de la daga, Rumpestyskin mata a Belfair. Al regresar a Cajasa, Belfair declara una nueva creencia de que necesita la daga para protegerse. Ahora entiendo por qué es tan difícil, pero esta daga es la única manera de protegernos. Rumpestyskin, sin querer que su hijo se cumba a la oscuridad como él, rocía el té de Belfair con una poción de memoria. Momentos después de beberlo, Belfair pierde todo su recuerdo de cómo salir de la cueva y se alejará de Belfour. Aunque Rumpestyskin le asegura que Belfour no los volverá a molestar. Cuando Belfair ve la espada de Belfour, lo acusa de usar la magia oscura para matar a Belfour. Mientras que su padre solo puede responder tristemente que hizo lo que tenía que hacer. Lo mataste. ¿Cómo has podido? Lo lamento, Bale. Hice lo que tenía que hacer. Mientras Rumpestyskin continúa su reinado como el oscuro, no permite que Belfair salga de casa. Un día le regala un cuchillo a su hijo, pero Belfair proclama aireadamente que no quiere nada que su padre gane por ser el oscuro. El niño desea la libertad de salir y tener amigos, aunque Rumpestyskin lo prohíbe, ya que sus enemigos podrían secuestrarlo. Belfair cree que su padre tiene miedo de que decida irse y nunca volver, lo que Rumpestyskin niega y afirma que simplemente está preocupado por la seguridad de su hijo. Al día siguiente, después de conseguir un castillo para Belfair, Rumpestyskin regresa a casa para encontrar a su hijo desaparecido. Investigando en la cerca ciudad de Hemelin, la gente del pueblo admite al oscuro que todos sus hijos se han ido. Y sospechan que alguien tocando una flauta de la noche anterior los llevó. Algunos jóvenes se perdieron anoche. Se levantaron de sus camas siguiendo una música. ¿Qué clase de música? Una flauta. Solo la escuchaban los niños. Algunos se lo dijeron a sus padres, pero nadie les creía. Los enviaron a dormir. Y esta mañana, no estaban. ¿Quién hacía la música? Nadie pudo verlo. Solo una figura, que estaba cubierta con una capa de muchos colores. Los llevaba a todos de su casa hacia el bosque. ¿No lo entiende? Tiene que ser el mismo hombre que se llevó a su hijo. A la noche siguiente, Rumpelstiltskin observa como varios niños son guiados por el sonido distante de una flauta. A una fogada, donde muchos están bailando con máscara de animales. Incapaz de encontrar al Belfire, se enfrenta al flautista encubierto, rompiendo la flauta a la mitad. Mientras el extraño se quita la capucha, un Rumpelstiltskin conmocionado se entera de que el flautista es en realidad Peter Pan. Su padre que lo abandonó por su juventud. Pan admite que está solo en Nunca Jamás y que desea a algunos compañeros. Dado que solo ciertos chicos llenos de soledad pueden escuchar la música de la flauta. Lo único mágico que tiene esta flauta, Rumpelstiltskin, es que cientos de niños pueden oírla. Los que no se sienten amados, los que están perdidos. Es la razón por la que la oyes, Rumpelstiltskin. ¿No es cierto? Señala que esta es la razón por la que Rumpelstiltskin también la escucha. Su padre lo acusa de anhelar el poder, pero en realidad no es más que un niño perdido, no amado y solitario. Recordando los problemas de abandono de su hijo. Pan desafía a Rumpelstiltskin a poner su confianza en Belfire y permitirle quedarse o irse por libre albedrio. Rumpelstiltskin ignora la sugerencia y lleva a Belfire a un lugar seguro con magia. En casa, Rumpelstiltskin intenta ayudar a Belfire a ver lo peligroso que es Pan al revelar brevemente que una vez lo conoció. Pero este último lo traicionó al final. Aún así, Belfire revela saber sobre el plan ofrecido por Peter anteriormente. Y afirma airadamente que si Rumpelstiltskin se lo hubiera preguntado, su elección habría sido quedarse junto a su padre. Mientras Belfire contempla su oportunidad perdida de ser una familia, Rumpelstiltskin dice que todavía pueden, aunque su hijo sale corriendo abruptamente. No, espérame. No era necesario. Yo siempre habría elegido volver a casa. Te habría elegido. Nunca preguntaste. Tal vez habríamos podido ser una familia otra vez. Aún se puede. Bale. Bale. Eventualmente, los poderes del oscuro de Rumpelstiltskin corrompen su mente, lo que hace herir continuamente a la gente y buscar más poder por temor a que no puedan proteger a Belfire de sus enemigos. Como desventaja, la gente comienza a temerle, especialmente después de que Rumpelstiltskin demuestre públicamente crueldad hacia un vendedor ambulante después de que Belfire le lesionara la rodilla corriendo contra el vagón del hombre. Bueno, supongo que no se repetirá. No, claro. No. No. ¿Qué es eso? No es nada. ¡No, no es nada! ¡No te molestes! No, papá, no. Por favor, papá, no. ¡No, papá! ¡Papá! Aunque Belfire cree que su padre no necesitaría tanto poder si simplemente no tuviera ninguno, Rumpelstiltskin detalla que la única manera de deshacerse de las habilidades del oscuro es si alguien lo mata con la daga. En un acuerdo, Rumpelstiltskin acepta renunciar a sus poderes si hay una manera de hacerlo sin morir. Si Belfire puede encontrar una manera. Belfire vuelve a casa con un frijol mágico que le dio el Hada Azul, para que ambos puedan ir a una tierra sin magia. Pero Rumpelstiltskin, no muy convencido, termina aceptando, haciendo así Rumpelstiltskin sin sus poderes. Sin embargo, cuando se abre el portal para que salten, Rumpelstiltskin se aleja de su promesa a Belfire, aferrándose a la mano de su hijo mientras la daga evita que se caiga. Hasta que finalmente suelta a Belfire mientras el vórtice se cierra. ¡Bale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, Bale! ¡Lo siento, Bale! ¡Voy a acompañarte! ¡Puedo acompañarte, Bale! ¡Quiero ir contigo! ¡Bale! 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 Cuando finalmente acepta el hecho de que su hijo se ha ido, Rumpelstiltskin llama furiosamente al Hada Azul y le ruega que lo envíe a Belfire. Ella dice que es imposible prescindir de cualquier medio mágico, y accidentalmente deja que se deslice que una poderosa maldición puede traerlo a su hijo. A partir de este momento, Rumpelstiltskin jura con vemencia no detenerse ante nada, incluso si eso significa sacrificar un mundo entero para reunirse con su amado Belfire. Jamás pasarás a ese mundo. Voy a encontrar la manera. Debe haber otras formas. ¿Una puerta secreta? No. ¿Volver el tiempo atrás? No. ¿Un mago? No existe ningún... ¡Un hechizo! No. ¡Ah! ¡Es un hechizo! Por supuesto, si tú hablas de un hechizo sería uno malvado. Tu magia está limitada por su propia maldad, Rumpelstiltskin. Además, no se puede. No sin un alto precio. Ya tuve que pagar un alto precio. ¿Aceptaría sacrificar este mundo por el otro? Porque así de alto será el precio. A ver si lo adivinas. Bueno, me reconforta saber que un hechizo así escapa a tu capacidad. Solo por ahora. Pero tengo todo el tiempo del mundo. Me ocuparé solo de eso. Voy a pensar solo en eso. Voy a buscar la forma. Te llevaste a mi hijo, pero yo lo voy a recuperar. Yo no tengo a tu hijo. Tú te lo llevaste, pero yo lo voy a recuperar. Tú lo separaste de tu vida. ¡Lo voy a encontrar! ¡Sé que volveré a verlo! Yo volveré a verlo. Pasa un lapso de tiempo y a Rumpelstiltskin se le promete un frijón mágico por William Smith. Rumpelstiltskin está de acuerdo y le promete al hombre la juventud a cambio, pero si no cumple el trono, envejecerá hasta el polvo. Antes de salir del bar, Rumpelstiltskin ve a Killian Jones. Entran en su equipo y se queda para seguirlos. En el callejón fuera del bar, Rumpelstiltskin pasa por ellos y los piratas proceden a burlarse de él. Cuando Rumpelstiltskin se revela, Killian lo reconoce como el cobarde de su nave, pero también como el espectro. ¿Dónde están mis modales? Formalmente no me he presentado. Rumpelstiltskin, o como me dicen, el espectro. Comienzan un duelo con Killian casi teniendo el corazón arrancado por Rumpelstiltskin, hasta que una Mila, muy viva, suplica en nombre del pirata. Se entera de la verdad de la desaparición de Mila hace todos estos años. Que el secuestro no fue más que una historia deportada, y ella se fue voluntariamente con Killian porque se enamoraron. Tiff fue esa noche. Killian y su gente llegaron a la taberna. Contaba historias sobre lugares que había conocido, y yo me enamoré de él. No quise que sucediera de esta manera. Nunca logré decirte lo que ocurrió, lo lamento. Rumpelstiltskin está furioso, pero Mila le ofrece el frijol mágico de Smee a cambio de tanto de la vida de Killian como de la de la suya propia. Se encuentran a bordo de la calavera al día siguiente para cerrar el trato, incapaz de contener sus preguntas, cuestiona el juicio de Mila al dejar atrás a su hijo. ¿Qué te hizo dejar a B? ¿Sabes lo que fue? Regresar a casa por la noche y tener que decirle a nuestro hijo que su madre no existía. Fue mi error, quise decírtelo, era cobarde, lo sé. Así es, cobarde, tú lo abandonaste. Y no hay un solo día que pase y que no me sienta arrepentida por eso. ¿Tengo que contentarme? Mila admite que se siente culpable por su elección, que hizo mientras era miserable en el matrimonio con Rumpelstiltskin. A medida que la discusión se calienta, ella niega haberlo amado nunca, haciendo que Rumpelstiltskin le arranque el corazón de la rabia. Mientras Killian acuna a una Mila, Rumpelstiltskin aplata su corazón hasta convertirlo en ceniza. Luego obtiene el frijol mágico cortando la mano izquierda apretada de Killian, aunque Killian lo apuñala con un garfio. No tiene ningún efecto en Rumpelstiltskin que se va ileso. Cuando finalmente revisa la mano cortada, descubre que falta el frijol mágico. Y que en realidad era en la otra mano donde tenía el frijol mágico Killian Jones. Desde la pérdida de su hijo por parte de él mismo, ahora él va a buscar a la vidente que ahora es mucho más mayor. Aparece ante él una vez más y proclama que el futuro que ella previó para él hace muchos años ha llegado recientemente. Lo que predije en la Guerra de los Ogros finalmente fue lo que pasó. Es una manera de ponerlo. Arruiné mi pierna en la batalla. Me dijeron que era un cobarde. Mi esposa se fue, me abandonó. Luego mi hijo fue reclutado. Ah, y me convertí en el espectro. Luego, Bale se fue. Con fuerza mágica, él exige información sobre cómo llegar a su hijo. No será tan fácil el camino. Tomará varios años. Y requiere un hechizo. Uno. Tan poderoso como para sacar a todos de este mundo. Sí, sí, hay más, ya lo sé, dime. Tú no serás quien haga el hechizo. Otra persona lo hará. Y tú no podrás romper el hechizo. Otra persona lo hará. Eventualmente, ella le permite tomar sus poderes para que pueda aprender a ver el futuro. Al hacerlo, la carga de la vista futura ya no está en sus manos. Justo cuando la vidente está dando sus últimos alientos de vida, ella ve su futuro por última vez. Algún día te encontrarás con tu hijo. Y será de la manera más inesperada. Un niño. Un niño te guiará hasta él. Pero cuidado, Rumpestilskill. Ese muchacho es más de lo que aparenta. Te guiará... ...hasta lo que buscas. Pero habrá un precio. El niño... ...será tu perdición. Ella habla de cómo encuentra a su hijo en las incursancias más inusuales. Y un chico joven que será la clave de la reunión, por desgracia, este chico también será su ruina. A pesar de su advertencia, él no ve al niño como una verdadera amenaza. Y decide matarlo cuando llegue el momento. Ese niño tendrá que morir. Un día, una persona visita el castillo de Rumpestilskill. En un trato con Jiminy que desea estar libre de sus padres, Martin y Miriam. Rumpestilskill le da una poción para transformarlos en otra forma. ¿Espárcelo? Ponlo en su leche y su miel. Y tendrás lo que quieras. Ah, pero no tienes nada para pagarme. Te diré algo. Después de que la poción haga su trabajo, déjalos donde están y yo iré por ellos. Sin embargo, los padres de Jiminy cambian la poción para dársela a una pareja del pueblo Estefan y Donna, que los convierte en marionetas. El tónico para elfos. Oh, vaya. Le habremos dado lo que tú tenías a esa familia. Espero que no les haga daño. Ja, 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 ja. No, 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 no. Después, los títeres se mantienen en posesión de Rumpestyskin dentro de su castillo. Impulsado por una visión futura, Rumpestyskin se acerca a la hija de un molinero llamada Cora, que le mintió al rey Javier sobre su habilidad para convertirla baja en oro. Y ahora debe probarse a sí misma o se enfrentará a la muerte. Rumpestyskin acerta a ayudar si ella le da su hijo primogénito, que tendrá una gran importancia en el futuro. Ella está de acuerdo, pero solo si él enseña a convertirla en baja en oro. Él intruye que la clave para que hacer que la magia funcione es ceder a la rabia de la emoción que ella siente en su peor momento. Se unen por sus experiencias similares y humillantes, su ira se canaliza hacia la magia y logra convertirla en baja en oro. Después de que Cora gane la mano del hijo del rey Javier, Rumpestyskin la visita al día antes de la boda, donde comparten un beso apasionado. A pesar de ser quinta en la línea sucesoria, una vez que se case con el príncipe, tiene un cambio de corazón y quiere tener un amor genuino con Rumpestyskin. Rumpestyskin decide cambiar el trato para que cualquier hijo que tengan juntos sea suyo. ¿Qué pasa si yo cambio el contrato? En lugar de que me debas cualquier primogénito, debas darme mi hijo. Creo que aceptaré el trato. Cora está de acuerdo, pero quiere aprender a arrancar un corazón para poder vengarse del rey Javier. Pues esta lección se pone de acuerdo para encontrarse en la noche bajo un árbol y así huir juntos. Lo haré esta noche. Hay que sellar el compromiso. Preparándose para un futuro con Cora y el posible hijo que tendrá con ella, en la noche Rumpestyskin intenta anular el trato que hizo hace años con Fedra, creyendo que ya no es necesario cumplir un acuerdo si Fedra está muerto. Él le arranca el corazón al sanador y lo aplasta hasta matarlo. Te debo, es cierto, pero yo no puedo estar en deuda. ¿Con un muerto? No me gustan las deudas. Pero a las escapatorias las amo. Luego de esto, Rumpestyskin se va al punto de encuentro donde había quedado con Cora. Cuando finalmente llega Cora, Cora vuelve a su acuerdo, ya que el poder es más importante para ella que el amor. Desconcertado, Rumpestyskin pregunta de quién es el corazón que está en la caja. Una triste Cora admite que es suyo, ya que es necesario eliminar el amor que tiene para que ella se centre en obtener el poder. Enfurecido por su traición, él exige el pago por su trato, pero ella le recuerda el contrato cambiado y cualquier hijo que tenga nunca será suyo. Tú nunca me amaste, jamás, no te saldrás con la tuya, era un trato, tendré tu bebé. ¿Recuerdas el contrato, Rumpestyskin? Solo tendrías tu propio hijo. Y cualquier bebé que yo tenga, no te pertenecerá. En un tiempo, Rumpel se reaparece y tiene a la hija de Cora en sus brazos, pero no sabemos si Cora se entera de este suceso. Te sostuve en mis brazos. Eras una niña. Más... Pequeñita. Más adelante, en otro reino, el rey Jorz se encuentra incapaz de tener un heredero, después de que su esposa sea maldita para ser estéril. Rumpestyskin encuentra una granja donde una plebeya llamada Ruth ha dado a luz recientemente a gemelos. Se le da parece a Ruth y a su marido, Robert, cuando los niños están enfermos y les promete dinero para la granja si entregan a uno de sus hijos al rey. Ruth rechaza categoríamente, pero cuando Rumpestyskin aconseja que es probable que ambos chicos no sobrevivan al invierno, Robert cede. Rumpestyskin le proporciona a Robert una moneda para voltear como factor decisivo de que al niño irá. Al final, James es llevado por Rumpestyskin después de que la moneda aterrice en las colas. ¡El príncipe James! Tu padre te quiere mucho. Es mi hijo. Cuiden sus palabras. Este trato debe ser secreto. Significa que este muchacho ya no es su hijo. ¡No! ¡No! En un lazo de tiempo, unos 9 o 8 años, una noche, Rumpestyskin es convocado por Regina, la hija de Cora, cuando accidentalmente dice su nombre en voz alta desde el libro de su madre. Después de aparecer ante ella, él comparte el conocimiento sobre quién es ella, ya que sus familias se conocen en el pasado y en el futuro. Para su sorpresa, Regina es una mujer de carácter dulce que no desea lastimar a nadie, especialmente cuando sugiere que puede matar a Cora. Le muestra a Regina un espejo mágico a otro mundo y la atienta a deshacerse de Cora con un simple empujón. El día de la boda, Rumpestyskin se manifiesta dentro del reflejo del espejo para invitar a Regina a seguir adelante con su plan al que ella obedece. Ahora libre de su madre, devuelve el libro de hechizos a Rumpestyskin al salir del reino. Aunque Regina insiste en que no necesita magia, él le insiste continuamente sobre cómo se sintió usar la magia. Ella admite con mucha vacilación que le encantó, pero tiene miedo de convertirse en su madre obseccionada con la magia. Rumpestyskin promete que depende totalmente de ella y no me volveré igual que ella. Eso querida, lo dirá el tiempo. Y tú. Para empezar las lecciones, le dice a Regina sobre cómo conjurar una roca, pero ella tiene disfrutades para aprender. Rumpestyskin más tarde la espilla dominando esta técnica, pero al mirar más de cerca, en realidad es una mujer perirroja. La mujer, llamada Selina, afirma ser la primera hija de Cora, algo que se niega a creer hasta que se confirma esto con la prueba de su genética. Sorprendido por lo inesperado, Rumpestyskin le enseña magia como lo hizo con Cora, ayudando a organizar su odio hacia el poder. Sé que fui abandonada por mi madre, que mi padre jamás quiso tenerme. ¿Estás cerca? Que mi hermana tuvo todo lo que yo siempre desee, todo servido, sin que hiciera nada, todo se lo dieron a ella y ni siquiera sabe lo que entiende. Ding dong. Para enfriar las cosas, después de ejercer tanta fuerza mágica, se le enseña a pensar en un recuerdo feliz. Cuando Selina pide un ejemplo, él le habla de su tiempo que creció con dos hilanderas que le horneaban un rico pastel de carne. En algún momento después de ello, Rumpestyskin envía una carta a Cora sobre su descubrimiento de Selina, que él cree que es aún más poderosa que ella. Después de la lección, Selina le hace un pastel de carne, pero no puede quedarse ya que Regina todavía necesita su ayuda para aprender magia. Al escuchar esto, una enojada Selina insiste en que esta no necesita a Regina para lanzar su maldición ya que la tiene a ella, a lo que Rumpestyskin señala que sus celos literalmente están poniendo su piel verde. No necesita a Regina. Yo puedo lanzar su hechizo. ¡Yo soy más poderosa que ella! ¡Ya no se merece que sea su maestro! ¡Cuida tu boca, Selina! ¿Qué era lo que tu padre te decía siempre? No importa cómo te sientas, eso no se debe notar jamás. Deberías recordar su opinión. Lo que sientes está saliendo. Te estás volviendo verde, querida. La envidia causa eso. No me esperes despierta. Creo que tardaré. Rumpel, al darse cuenta de lo peligroso que puede ser Selina, él se hace pasar por Regina para ponerle una trampa a Selina. Esto funciona ya que Selina intenta matar a su media hermana. Él la descalifica de lanzar su maldición, ya que uno de los ingredientes principales del hechizo es lo que más ama. Y Selina ama a Rumpel, y eso lo hace demasiado peligrosa. Sin embargo, Rumpel se apresura a cambiar de opinión después de que Selina menciona que tiene un par de zapatillas que pueden llevarlo a la tierra sin magia. Selina rechaza con desprecio su oferta, y antes de desaparecer, promete que la próxima vez, él la elegirá. Lo veré algún día, querido. Cuando nos veamos, deberá elegirme. Poco después, Regina logra conjurar la roca, lo que agrada tanto a Rumpel, que la llama su mejor alumna. Curiosa Selina es testigo de esto desde el mundo de Oz. Estás demostrando ser la mejor alumna que he tenido. Aún no termino. Eso cambiará, Regina. Y no permitiré que vengas al mundo. La lección de Rumpel con Regina continúa, enseñándole a conjurar una bola de fuego. Pero cuando ella lo intenta, tiene problemas para hacerlo. Selina, que todavía los está epiando desde el mundo de Oz, comenta que no es tan difícil. Y como prueba, crea una enorme bola de fuego propia. Continuando entrenando a Regina en las artes oscuras, Rumpel le enseña a arrancar el corazón de un unicornio. Pero Regina se niega a hacerlo. Molesto por sus dudas, le dice a Regina que averigüe qué es lo que le está frenando. Él descubre que ella todavía está extrañando a su prometido fallecido. Aunque él le dice que no es posible traer a alguien de vuelta a la vida con magia. ¿Quieres enseñarme a usar la magia para revivir a alguien? ¿De eso se trataba? ¿Del novio perdido? Lo único que quiero es felicidad. Búscala en otra parte, querida. La magia hace mucho, pero no eso. Nadie regresa. En su lugar, investiga un poco viajando a la tierra sin color, para ser testigo de un médico, Victor Frankenstein, que está intentando recuperar a su hermano de entre los muertos. Él hace un trato para que Victor le enseñe conocimiento sobre cómo revivir a los muertos, mientras que Rumpelstiltskin deja atrás una montaña de oro para él como pago. Luego vuelve a ver a Victor después del fracaso del médico en el revivimiento debido a que el corazón de su hermano se encuentra quemado. Rumpelstiltskin le garantiza un fuerte corazón si va a ayudar a fingir un intento fallido de restaurar el amante fallecido de Regina. El médico está de acuerdo y Rumpelstiltskin regresa al Bosque Encantado para alejar a Regina de las lecciones de magia, ya que no puede dejar de lado el pasado. Al mismo tiempo, Rumpelstiltskin adquiere artículos de un viajero de entre mundos llamado Jefferson. Desconocido para Regina, los dos están trabajando juntos para presionarla para que llame a Victor para resucitar a su prometido. Victor sigue los términos del acuerdo de Rumpelstiltskin para aplastar las esperanzas de Regina de recuperar su pasado. Inmediatamente después, Rumpelstiltskin se enfrenta a una nueva aprendiz de magia, Trish. Aunque Regina corta las lecciones arrancando y aplastando el corazón de la chica para demostrarle a Rumpelstiltskin que está lista para las artes oscuras. Satisfecho con el resultado final, Rumpelstiltskin la lleva de vuelta y en secreto le da a Victor un corazón como lo prometió. Tienen un desacuerdo sobre la utilidad de la magia, aunque Rumpelstiltskin está bastante seguro de que Victor descubrirá que la magia es realmente beneficiosa. ¿Solo magia? No, lo que voy a lograr va más allá de la magia. Aún así, un corazón mágico sería necesario. ¿Qué mente tan pequeña? Necesito mis poderes para trascender las limitaciones de tu magia. Qué importante la tierra de la que vienes. Si crees que tus habilidades son más poderosas. Lo son. ¿Apostamos? Suspecho que algún día coincidirás conmigo. No lo creo. Cuidado querido, no lo olvides. Lo que sea que lleves, tendrás siempre un precio. Ya veremos. Viajando desde Arendelle al bosque encantado, tres hermanas, especialmente una mujer llamada Ingrid, le pide a Rumpelstiltskin que se deshaga permanentemente de sus poderes de hielo. Ingrid desea ser normal, ya que la magia no es común en Arendelle. E incluso cuando Rumpelstiltskin se ofrece a enseñarle a aprovecharlos, se niega. Él implica que el verdadero amor que existe entre Ingrid y sus hermanas, Helga y Gerda, tienen el mismo peso que la magia y podría ser suficiente para ayudarla. Sin embargo, Ingrid lo convence de que sus poderes son demasiado fuertes y que necesita absolutamente algo más para controlarlos. Él les muestra un par de guantes capaces de ocultar la magia, pero solo si ella tiene fe. Como medida de seguridad, los dirige a una urna para atrapar a Ingrid si sus poderes se vuelven demasiado peligrosos. Cuando Ingrid intenta quitarle los artículos, Rumpelstiltskin implica que sus acuerdos requieren un intercambio de bienes, por lo que pide a las tres hermanas las tres cintas que llevan en la mano. Aunque parecen objetos ordinarios, incluso las cosas más simples pueden contener magia debido a la esencia del amor. A Helga y Gerda no le gustan la idea, creyendo que pueden proteger a Ingrid por su cuenta, pero su hermana sigue adelante con el trato para asegurarse de que nunca dañará a nadie con sus poderes. Nosotras somos tu protección, Ingrid. ¿Tenemos un trato? Lo siento, no es suficiente. Trato hecho, señoritas. Regina retoma sus lesiones. De magia con Rumpelstiltskin, pero no se presenta a ninguna sesión. Esa noche, mientras ella está encenando, sola, él se materializa en el asiento al otro lado de la mesa de ella. Regina se expresa su preocupación por cotonear las lesiones, ya que no quiere que su propio futuro termine como el de Rumpelstiltskin detallando la infelicidad de su vida. Ella habla de ser reina, ya que es lo mismo que sentirse como una prisionera en un castillo. Tener un marido cuyo único enfoque está en su difunta esposa y su amada hija pequeña. E incluso, sin la libertad, encuentra la vida intolerable. Rumpelstiltskin le interrumpe que dejar esta vida no es posible a pesar de que Regina piensa que hay opciones para tener amor u oscuridad. Él afirma que lo que ella no sabe es que la oscuridad es lo que la terminará de consumir. Molesta por sus palabras, Regina le ordena que se vaya. En cambio, Rumpelstiltskin explica una vez que la oscuridad haya comenzado a devorarla, progresará hasta que se la trague entera, y no hay forma de escapar del destino. Antes de irse, él prepara las lesiones para mañana y hace hincapié en que lo único que ella debe traer dentro de sí misma es la rabia. ¡Ya no vengas a engañarme! Le agradas a la oscuridad, querida. No le molesta tu amargura. Ella inició el festín y lo terminará. Podrás escapar de tu destino, igual que ese cisne. Hasta mañana. No demores. Oh, debes traer tu amargura. Es todo lo que tienes. Seis años después del acuerdo con Robert y Ruth, Rumpelstiltskin es visitado por Robert, quien necesita su ayuda para encontrar a un James secuestrado. Robert no ofrece nada a cambio y proclama que Rumpelstiltskin es quien le debe. Rumpelstiltskin se divierte cuando Robert se enfrenta a él, lo que Robert explica que es porque está dispuesto a hacer cualquier cosa para volver a ver a su hijo y disculparse por sus acciones. Este sentimiento toca un nervio con Rumpelstiltskin, pero rápidamente descarta el razonamiento de Robert y en su lugar pide un mechón de pelo de Robert como pago, porque las cosas pequeñas tienen un gran poder. Después de que Robert esté de acuerdo, Rumpelstiltskin usa su bola de cristal para localizar a James en la isla del juguete, con la revelación de que el niño no fue secuestrado, sino que se escapó por su propia voluntad. Le da a Robert un boleto a la isla y luego le arranca un pelo de la cabeza del hombre. Sin embargo, una vez que Robert se ha ido, Rumpelstiltskin se ríe sobre su propia razón y mentaba para quitarse el pelo antes de deshacerse de él. Luego reflexiona para sí mismo que tal vez algún día, tanto él como Robert puedan reunirse con sus hijos. Las cosas pequeñas pueden tener un gran poder. Tal vez todos veamos a nuestros hijos algún día. Requiriendo que un ladrón experto le ayude a robar el elixir del corazón herido de Selina, Rumpelstiltskin promete promocionar a Robin Hood con flechas doradas para pagar sus impuestos y la ayuda. A través de un portal, Robin Hood se dirige al mundo de Oz para recuperar el artículo, pero termina perdiendo el elixir para dárselo a alguien más que lo necesita más que él. Robin Hood roba un trébol de seis hojas en el mundo de Oz. Robin decide usarlo para glamorizarse, así mismo si él y el oscuro alguna vez se vuelven a encontrar para que Rumpelstiltskin no le haga daño por romper su trato. Cuando las lecciones de magia de Rumpelstiltskin se detienen, Regina se queja. Él le aconseja que tenga más paciencia y usa a Maléfica que pasó años perfeccionando sus poderes como un buen ejemplo. Sin embargo, después de que ella insinúa que él no es lo suficiente hábil como para enseñarle, lleva a Regina a Maléfica para que le ayude. Sorprendentemente, Regina regresa con una pequeña dosis de la maldición dormida, que pone a prueba en el precioso caballo de Blancanieves. Desde que pasó tiempo con Maléfica, Regina considera que Rumpelstiltskin tenía razón sobre ser paciente, y promete no cuestionar sus enseñanzas a partir de ahora. A través de una bola de cristal, Rumpelstiltskin mira en la granja de Ruth, donde su hijo restante, David, ahora es un pastor. Una visitante llega a la granja llamada John, recibe el nombre de un mago que puede ayudarle con algo relacionado con la magia. Mientras John se aleja en su viaje, mira el trozo de papel donde Ruth había escrito el nombre del mago. Cuando ella intenta anunciar su nombre, Rumpelstiltskin ve esto en su bola de cristal y se ríe de deleite. Rumpelstiltskin 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 aprende de un hechicero de que existe una caja con la capacidad de absorber la magia. Rumpelstiltskin decide mantenerla para estar libre de voluntad de la agada, pero también para mantener sus poderes de espectro. Primero, él le venena al aprendiz que vigila la caja. A pesar del nombre que se presentó a David y Ruth, Rumpelstiltskin ya sabe que su verdadero nombre es Ana y ha venido a buscar respuestas sobre la razón del pasado de sus padres para venir al bosque encantado. Tu nombre no es John. Pues los nombres son mi especialidad, querida. Y el tuyo es Ana de Arendelle. No necesitas tener secretos conmigo. Yo sé más de ti. De lo que tú crees. Tus padres vinieron de visita a esta casa. Sucede siempre. Cuando tienen dudas, siempre preguntan algo. ¿Qué respuestas buscaban? Eso no te lo diré, querida. No se trata solo de nombres. También tengo pasión por un buen trato. ¿Tratos? Fue en tiempo, Rumpelstiltskin llega a un acuerdo con Ana, enviándola a echarle en el té de la aprendiz una sustancia embotellada. Si bien es un antídoto para curar el veneno, Rumpelstiltskin simplemente está poniendo a prueba a Ana, que cree que la sustancia es letal, ya que sabe que ella no lo hará. Al final, él revela la verdad y le muestra al aprendiz convirtiéndose en un ratón. Tú le diste la cura para eso. Yo no le di nada. ¿Cómo que no? Era un trato. Necesito más antídotos. Debemos regresar a la casa. Debemos ayudarlo. Me temo que es muy tarde para él, querida. Debiste escucharme cuando tuviste la oportunidad. Mientras Ana corre a la cabaña del hombre, Rumpelstiltskin también se materializa allí. Desde que rompió el contrato, su castigo es estar encerrado en su castillo para siempre. Debido a la segunda línea de defensa de la caja, en la que solo puede ser tocada por alguien que ha sido atentado por la oscuridad, pero no ha sacumbido a ella. Es que era la primera línea de defensa. Lo que él protegía estaba bajo custodia de un encantamiento. Una magia que se rompería solo cuando alguien fuera atentado por su oscuridad y ésta lo apartara. Una persona como tú. Tú eras ideal. Sabía que verías la parte buena del anciano. Nunca enfrenté mi oscuridad interior. ¿Qué? En cuanto vi al anciano, supe lo que tenía que hacer. Nunca podría herir a nadie para tener lo que quiero. Elsa no querría eso. Solo espero que disfrutes pasar el resto de tu vida en mi torre. Eso fue parte del trato. Pero debo volver con Elsa. Entonces, no debiste abandonarla en primer lugar. Imagina la culpa. ¿Qué sentirá? Cuando no hayas vuelto de tu viaje. Un viaje que has hecho por tu hermana. Finalmente se convertirá en el monstruo que todos creen. Incita a Anna a actuar en contra de su naturaleza bondadosa. Desesperada, Anna la amenaza con una espada mientras insiste en que ella tiene que matarlo para alejarse. Después de un momento, se derrumba en lágrimas. Una de sus lágrimas gotea sobre la daga de Rumpetiskin que él toma para romper la segunda línea de defensa de la caja y ganar la caja. Lo harás. Lo harás. Lo harás. Lo harás. Lo harás. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Consideraste asesinar al viejo. Pero si tenías pensado asesinarme. Una de sus lágrimas gotea sobre la daga de Rumpetiskin que él toma para romper la segunda línea de defensa de la caja y ganar la caja. Le cuenta a Anna que sus padres tenían miedo de los poderes de Elsa y querían deshacerse de ellos con el poder de la caja, que absorbe la magia. Sin embargo, los motivos posteriores de Rumpetiskin para la caja se trompean cuando el aprendiz, en forma de ratón, lo muerde. Esto hace que deje caer la daga que Anna agarra. Con ello, ella lo obliga a entregar la caja. Luego, le ordena a Rumpetiskin que haga tres cosas. Devolverla a ella y a la caja a Arendt, nunca hacerle daño a ella y a Elsa y convertir al aprendiz en un humano. Después de que ella es enviada, la daga cae al suelo, que a Rumpetiskin recupera y procede a enfurecerse por su fracaso. De acuerdo. Estoy lista. Desesperada por tener otra familia, Ingrid usa un hechizo para poner a Anna contra Elsa. Sin embargo, no anticipó que Anna sellara a Elsa en la urna. Una enfurecida Ingrid luego congela todo a Arendt, a lo que Rumpetiskin aparece ante ella pidiendo el sombrero del hechicero. ¿Qué deseas, Rumpetiskin? Una baratija que tu sobrina congelada me robó una vez. Un sombrero. No lo he visto. Aunque ella afirma que no sabe dónde está. Rumpetiskin se lleva la urna y solo la devolverá cuando tenga el sombrero. Antes de irse, él le indica que lo convoque, llamándolo tres veces una vez que esté lista. Más tarde, Ingrid cambia de opinión y le da el sombrero del aprendiz del hechicero, a cambio de encontrar otra persona que tiene la intención de formar parte de su familia. Esta puerta te llevará a una tierra nueva. ¿Dónde aguarda tu final feliz? Ahora, entrégame la caja. Algún tiempo después, convocado por el señor Maurice para proteger su ciudad de una horda de ogros, el espectro hace un trato para proteger el reino a cambio de la hija de Maurice, llamada Bella, para que sea su sirvienta para siempre. Para proteger a su familia y a la gente de las tierras, ella acepta ir con él. Mi precio es ella. No. La señorita se casará conmigo. No pregunté si era soltera. No estoy buscando amor. Yo busco una criada para mi fastuosa residencia. ¿Es ella o no hay trato? Sal de aquí. Iré con usted. Lo prohíbo. No. No dejaré que elijan mi futuro por mí. Yo iré. ¿Es para siempre, querida? Mi familia y mis amigos. ¿Estarán a salvo? Tienes mi palabra. Y usted la mía. Iré con usted para siempre. ¡Hecho! Bella, Bella, no tienes que hacer esto. Por favor, no puedes ir con esta bestia. Una vez en su castillo, le muestra a Bella su habitación, que es esencialmente una celda en las mazmorras. Molesto por el llanto de Bella porque extraña a su familia, él interrumpe en su celda, conjurando una almohada para que ella pueda amortiguar sus hoyosos, que lo distraen de su giro de lana. Si no paras, ya no podré hilar. Yo pienso mejor de noche. Ten. Tal vez esto ayude un poco. ¿Para mí? No soy tan bestia ahora, verdad. De repente descubren un escampuchado ladrón robando una varita. Sin que Rumpelstiltskin lo sepa, el ladrón es en realidad Robin Hood, con un hechizo glamuroso, para parecerse a otro hombre. Tendré el famoso trébol de seis hojas de oso. Dicen que te transforma en lo que te quieras convertir. Atrapado en el acto, el ladrón dispara una flecha desde su arco encontrado en el espectro, golpeándolo en el pecho. La flecha, sin embargo, no tiene ningún efecto en Rumpelstiltskin, que encarcela al ladrón. Después de azotar a su prisionero, sale del castillo y luego regresa para encontrar a Bella, que lo dejó ir. Furioso, Rumpelstiltskin la obliga a venir para que pueda verlo matar al ladrón. ¿Tienes idea de qué hay en el corazón de alguien hasta que llegas a conocerlo? Ya verás lo que hay en su corazón cuando lo atraviese con una flecha. Y como soy un gran mago, usaré su propio arco. Y como esto es culpa tuya, estarás conmigo y verás la sangre cuando brota de su pecho y se derrama. Y luego tú la limpiarás con tu ropa. En el viaje en carruaje allí, Bella intenta convencerlo de que no lo asesine para que la gente vea que es un hombre, no una bestia. Aunque ella cree que él ama algo más que el poder. Rumpelstiltskin se queja de que él ama sus cosas sobre todo. En el bosque, el sheriff de Naughty Ham reconoce el arco de ladrón que lleva Rumpelstiltskin. Pero antes de proporcionar cualquier información, pide pasar una noche con Bella. Rumpelstiltskin se niega y cuando este último continúa presionando sobre el tema, amenaza al sheriff arrancándole la lengua. ¿Qué quieres? A tu sierva una noche. No está en venta. ¿No quieres separarte de ella ni siquiera por una hora? ¿Diez minutos? Lo pensaré. Propongo un nuevo trato. Después de recuperar la lengua, el sheriff finalmente admite que el nombre del ladrón es Robin Hood y revela su paradero. Cerca de una carretera, Rumpelstiltskin y Bella ven a Robin Hood curar a una enfermiza mujer con la varita robada. A pesar de que la varita se usó para un buen propósito, como señala Bella, Rumpelstiltskin se prepara para ejecutar el ladrón con una flecha. Cuando Bella ve que la mujer está embarazada, le habla de que no lo haga, ya que va a matar a Robin Hood para que un niño se quede sin padre. Recordando su propio hijo, permite que la flecha golpee un carruaje, asustando a la pareja para que huya. Le perdonaste la vida. ¿Qué? Yo nunca haría eso. Esas flechas siempre dan en el blanco, es un arco mágico. Pues tal vez su magia simplemente... se fue. No, ¿no quieres venir? Al regresar al castillo, Rumpelstiltskin le muestra a Bella una biblioteca. Negando que la habitación sea para ella y que en realidad es una habitación más para limpiar. Pero ella entiende que lo hizo por ella y que hay algo bueno en su corazón. Tú no eres lo que creí que eras. Y eso me alegra. Más tarde cuando Bella intenta servirle el té, se asusta y deja caer una taza. Y accidentalmente la astilla. Ay, no, lo lamento, pero... Se rompió. Casi ni se nota. Es una taza nada más. Sí. La reina Regina desahoga su frustración a Rumpelstiltskin sobre cómo los ciudadanos del reino no la aman y solo quieren a su hijastra Blancanieves como la reina. Ella le propone que le enseñe un hechizo para disfrazarse para que pueda engañar a Blancanieves y acercarse lo suficiente como para matarla. Rumpelstiltskin duda de que Regina pueda hacerlo porque a su madre Cora le llevó un mes a aprender ese hechizo de transformación y Regina solo podría cambiar el color de su caballo en una semana. Regina quiere usar cualquier medio posible, por lo que le pide que lance el hechizo en su lugar. Debido a que Rumpelstiltskin es el que lanza el hechizo, Regina no tendrá control sobre cuándo se quita el disfraz y será menos mágica. Él hace otro trato y a cambio él quiere que ella deje de proporcionar dinero al rey George. Ella se pregunta por qué y Rumpelstiltskin responde que necesita el rey en vaca rota, pero no es de su incumbencia. Al lanzar el hechizo convierte a Regina en una campesina, aunque a sus propios ojos se parece a sí misma, pero para otras personas tiene una cara diferente. Él advierte que a ella no le gustará lo que los plebeyos dicen de ella, mientras que Regina insiste en que no importará. Aunque Rumpelstiltskin le dijo previamente a Regina que dijera su nombre cada vez que quisiera que se quitara el disfraz, él no responde después de que ella llamara dos veces. Cuando ella inrumpe en su castillo, él comenta en broma que ella ya ha llegado a ser su criada, aunque ella exige con vehemencia que se quite el disfraz de inmediato. Mientras Regina se mira al espejo, está moleste y reflexiona si Rumpelstiltskin solo quiere que admita que tenía razón sobre que los pleyos nunca la amaran. Ella tristemente afirma que es cierto. Él le pregunta qué hará y ella promete castigarlos a todos. Finalmente la vuelve a la normalidad mientras Regina se abraza a sí misma como la reina malvada. Deseando adquirir una maldición escondida en Balmountain, que tiene tres obstáculos y está custodiada por un terrible Chernabog, usa a Cruella, Debil, Maléfica y Úrsula para lograr esto, enviando invitaciones a Cruella y Úrsula para que se reúnan en la fortaleza prohibida. Las mujeres llegan y discuten con Maléfica, que no está contenta por tener extraños en su casa. Rumpelstiltskin luego revela que envió las invitaciones y propone que el trío le ayude a recuperar una maldición, que puede otorgarles a todos finales felices que de otro modo no podrían tener como villanas. Después de estar de acuerdo, viajan con él a la Montaña Calva, donde Cruella y Maléfica usan sus habilidades mágicas para derribar un obstáculo por persona, hasta que Úrsula agarra la maldición con sus tentáculos. Esto hace que los Chernabog ataquen mientras Rumpelstiltskin confiesa la verdad. Les aconseja que se desconsejen del poder del monbonio para detectar el corazón de la persona que tiene el mayor potencial para el mal y devorarlo. Como tenía la intención de que los tres murieran a manos del Chernabog, rápidamente sale de la habitación y sale de la montaña mientras las mujeres luchan por escapar de la bestia. En la boda del oscuro, Rumpelstiltskin aparece ante Lasselot y Ginebra, mientras intenta robar la daga, conocer la búsqueda de Ginebra para hacer Excalibur entero de nuevo al unirnos con la daga. Él la convence de que no intente conseguir la daga y en su lugar le ofrece arena encantada de la isla de Avalon, que puede dar la ilusión de que Excalibur está entero, a cambio quiere el guante mágico que tiene. Rumpelstiltskin le advierte que elija entre el deber y el deseo, lo que alude el matrimonio de Ginebra con Arthur y sus sentimientos por Lancelot. Al final, a pesar de las protestas de Lancelot, ella acepta el trato. Después, Rumpelstiltskin regresa para atrapar a Bella examinando una de sus espadas en el gabinete del castillo. Admite que dijo que ella podía mirar a su alrededor, pero esto era para probar cómo reaccionaría. Bella explica que tenía curiosidad, ya que él nunca habla de dónde vinieron los artículos y además, es su sueño ver el mundo, que es lo que él puede hacer. Ella pregunta sobre Camelot, y aunque Rumpelstiltskin en realidad nunca fue a Camelot, él le arroja el souvenir que obtuvo de Ginebra, el guante mágico, que puede localizar la mayor debilidad de uno. Como él afirma, la habilidad suele ser algo que la persona más ama. Después de servirle el té, Bella teoriza que colecciona cosas porque tiene un agujero en el corazón. En cambio, Rumpelstiltskin la lleva a la lavandería. Cuando él va a buscar a Bella, ella se ha ido. Desde el cielo, un cuervo deja caer un mensaje. Dentro, ve a una Bella encarcelada que le ruega desesperadamente que la salve, llevándole el guante a Demon Woof a medianoche. ¡Rumpel, ayúdeme! Al llegar a la montaña, el oscuro se enfrenta a Maléfica estrangulándola, mágicamente, y cuando le pide sus últimas palabras, la bruja se ahoga alegremente diciendo que no está sola. Levantándose del mar, Úrsula envuelve sus tentáculos alrededor del cuello de Bella y Cruella sale para presionarlo para que honre el rescate. Al negarse, Úrsula comienza a aplastar el cuello de Bella, a lo que Rumpelstiltskin lanza el guante a Cruella y libera a Maléfica. Con los términos satisfechos, el trío revela que su motivación para tener el guante es conocer las debilidades de sus enemigos. Mientras el trío se retira, Úrsula empuja a Bella y cae en los brazos de Rumpelstiltskin. Cuando expresa su preocupación por su seguridad, una sorpresiva Bella se pregunta por qué se preocupa por ella. Alocado por la pregunta, Rumpelstiltskin la aleja de ella y dice que en lugar de otra persona, solo él le puede permitir acabar con su vida aplastando su corazón. Más tarde, recupera el guante del trío, Cruella sugiere que se una a ellos en su lucha para derrotar a los héroes, pero Rumpelstiltskin se jacta ya que siempre gana y no necesita que lo hagan. Los villanos jamás ganan. ¿Por qué no te unes a nosotras? Estimándome, querida. Yo gano siempre las reinas de la oscuridad. Mientras Bella está en servicio de limpieza, ella pregunta por qué irá tanto, lo que Rumpelstiltskin afirma que le ayuda a olvidar las cosas que perdió. Bella comienza a tirar de las cortinas para que entre más luz en el castillo, pero cuando tira con demasiada fuerza, ella se cae. Rumpelstiltskin la atrapa a tiempo, sorprendida, Bella le da las gracias y él las desprecia torpemente. Gracias. Gracias. No fue nada. Las pondré tal como estaban. No lo hagas. Tendré que acostumbrarme. Después de robar un bebé a una pareja, Rumpelstiltskin le encarga a Bella que cuide del niño hasta la puesta del sol, cuando volverá a usar al bebé como cebo para el hada negra. Incapaz de leer el encantamiento de hadas para convocar al hada negra, lo deja en la torre desbloqueada donde Bella se aventura y sin saberlo, lo traduce para su beneficio. Rumpelstiltskin luego toma tanto la traducción como el bebé antes de ir a llamar al hada negra, a quien aturde con tinta de calamar. Todavía se niega a darle al niño y en su lugar quiere respuestas a las preguntas que tiene para ella. Para empezar, él pregunta por qué. Como secuestradora de bebés, abandonó al único niño que le pertenecía. El hada negra se sorprende cuando él era el hijo que abandonó, pero una vez que recupera la compostura, admite abiertamente sin ningún indecisio de remordimiento que eligió el poder sobre el amor. Madre. Es cierto. Rumpelstiltskin es tu hijo. Claro que lo sabrías. Si te hubieras molestado en darme un nombre, ¿por qué decidiste abandonarme? Qué gracioso que el espectro pregunte algo así. A veces debes elegir entre el poder y el amor. Esta declaración, así como la llegada de Bella para rescatar al bebé, distrae a Rumpelstiltskin el tiempo suficiente para que la tinta del calamar desaparezca. El hada negra luego agarra a su hijo riéndose de cómo se ha agotado el tiempo para que le haga más preguntas. Antes de alejarlo, una vez que el hada negra se ha ido, Bella trata de simpatizar con cualquier dolor de Rumpelstiltskin y lo que él quería del hada negra, pero ella insiste en que sacrificar a un niño no es la respuesta a sus problemas. Rumpelstiltskin afirma con abatidas que nadie entiende su dolor y luego se teletransporta. Más tarde, observa con anhelo como Bella devuelve al niño a sus padres. La noche del cumpleaños de Belfire, Rumpelstiltskin tristemente enciende una vela en su honor. Bella se acerca a él y aunque ella se disculpa, él le ordena fríamente que salga de la habitación. Él le da una segunda advertencia, pero ella todavía no se va. Bella nota a un chal sentado cerca y se da cuenta de que debe haber estado usando la vela en recuerdo de alguien. Ella da sus condolencias, incluso preguntando cuántos años tendría, pero Rumpelstiltskin afirma que esta persona no está muerta, sino que está perdida. Admite que el cumpleaños de esta persona sin usar el nombre del Fire y expresa su pesar por sus propias acciones, tus propias acciones pasadas que le quitaron la oportunidad de ser feliz. Bella propone que no es demasiado tarde y aunque Rumpelstiltskin espera lo mismo, piensa que su propio final no será feliz. Tuvimos oportunidad de ser felices, pero yo tuve miedo. Tal vez aún no sea tarde. Eso espero. No, sé que no voy a tener un final feliz. Con respecto a sus sentimientos por Bella como una debilidad, Rumpelstiltskin busca una manera de separar esta parte de sí mismo para siempre. Encuentra la solución perfecta en la Inglaterra victoriana, donde rastrea al Dr. Jekyll, que ha hecho un suero capaz de dar a una persona control sobre su lado más oscuro. Rumpelstiltskin proporciona el toque final del suero y luego convence a Jekyll para que se lo dé. Aún si eso fuera cierto, el suero no está terminado. No logré que las partículas activas se suspendieran en... Toda ciencia necesita algo de magia. ¡Felicidades, querido! ¡Eres un genio! Jekyll se queda dormido mientras su parte más oscura toma su lugar. El hombre se da cuenta de que no se parece en nada a Jekyll, a lo que Rumpelstiltskin le sugiere un nombre, Señor Hyde, ya que es una parte del Jekyll que está escondida. En verdad, no eres un hombre, querido. Sino partes de un hombre. Las partes con las cicatrices que Jekyll le ocultó al mundo. Es más, te propongo cuál debería ser tu nombre. ¡Míster Hyde! Al día siguiente, Jekyll se despierta sin ningún recuerdo de lo que sucedió la noche anterior, excepto que ha sido aceptado en la Academia de Ciencias, gracias a Hyde. Rumpelstiltskin le anima a ver el suero de nuevo, pero esta vez para permitir que Hyde le ayude a ganarse los efectos de Mari. Más tarde, en lo oscuro se le aparece a Hyde después de que supuestamente mató a Mari. Sin embargo, Hyde revela que nunca podría hacerle daño porque la amaba. Rumpelstiltskin está indignado por esto, ya que esperaba que la capacidad de Hyde para el amor disminuyera por completo, y como sucedió lo contrario, considera que Hyde es un experimento fallido. Al no tener más uso para el hombre, toma el collar de Mari de Hyde y lo destierra a la tierra de las historias no contadas. ¿Tú la amas? La amé mucho. ¿Cómo puedes ser tan débil? Ahora todo es un fracaso. Un completo y total fracaso. Mi experimento no sirvió de nada. Tendría que terminar con tu miserable vida ahora. La muerte es mejor que tu destino. Tendrás que compartir una vida con tu debilidad interior. Pero, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué lo hiciste? Mis razones son solo eso. Mías. Un día, Rumpelstiltskin ve a Bella junto antes de que se dirija a la ciudad para comprar comida. Él les recuerda que no intenta huir del castillo, especialmente porque su cierre de copa encantado le hará saber si lo ha hecho. Mientras que Bella le asegura que no tiene la intención de hacerlo. A su regreso, Bella trae a casa a un viejo amigo, Samuel, cuya herida quiere curar. A pesar de no creer que el hombre pueda ser salvado, Rumpelstiltskin acepta no matarlo. Más tarde, mientras Samuel está descansando, Rumpelstiltskin le notifica a Bella que estará fuera por un tiempo. Mientras el oscuro se ha ido, Samuel admite que está rescatando a Bella por orden de su padre y tiene la intención de capturar a Rumpelstiltskin en la caja de Pandora. Ella, sin embargo, se niega a ayudarlo y lo saca del castillo. Pronto, Rumpelstiltskin regresa y conjura la caja en sus propias manos. Bella revela que aprendió desde el principio de un cuaderno que Samuel llevaba, que en realidad quería encontrar la edad del oscuro y hacer que Rumpelstiltskin saque el bosque encantado con ella. Al no creer que el plan se hiciera realidad, tuvo que engañarlo para que se fuera. Cuando ella pregunta por el destino de sus amigos, Rumpelstiltskin jura que cumplió su promesa de no matar a Samuel, sin decir la Bella que los esterró a un pantano. Algún tiempo después, es convocado a la corte del rey, donde el rey George le ruega que traiga a su hijo, que ha sido asesinado en un torneo de vuelta de entre los muertos. Rumpelstiltskin admite que ni siquiera la magia puede traer de vuelta a los muertos, pero le dice al rey que el príncipe James tiene un gemelo que puede tomar su lugar. A cambio, exige la educación del hada de la familia del rey, George, como pago para conseguir el otro gemelo, al que el rey George cede a regañadientes. Rumpelstiltskin regresa a la granja para recoger el otro gemelo, David, y lo convence de que se haga pasar por el hijo del rey George. Lo que tú debes hacer es llevarle la cabeza del dragón a Midas. ¿Qué gana usted? Lo que yo gano es dilema mío, deberías preguntarte qué ganas tú. Si lo haces por tu pobre madre, entonces el rey se encargará de que nada le falte. Tu granja estará a salvo, y tú, si es que sobrevives, volverás como un héroe conquistador. Fuera de su castillo, Rumpelstiltskin mira a su enemigo más odiado, Hawk, e inmediatamente comienza a asfixiarlo hasta que la compañera del pirata, Emma, le encuentra cómo lanzará un poderosa maldición que ella luego rompe, y esto lo reunirá con Balefire. ¿Qué sabes tú de mi hijo? Su nombre es Balefire. ¿Estás planeando lanzar un hechizo solo para reunirte con él? ¿Quién te dijo todo eso? Para mantener el pasado sin cambios y asegurar el futuro, Emma y Garfio necesitan su ayuda para organizar una primera reunión entre el Príncipe Encantador y Blancanieves. Después de que el trío entra en su castillo, Bella entra para preguntarle si necesita algo. Extrañamente, Emma conoce a Bella, alegando que Rumpelstiltskin la mencionó, aunque él no lo hizo. Rumpelstiltskin aleja a su criada y luego descarta la afirmación de Emma de que él y Bella se enamoren el uno del otro. Primero, me dices que dejé al pirata libre. Y ahora que la doméstica será mi amor. Tiene un extraño sentido del humor, pero regresemos a sus padres. Avanzando su plan, Emma y Garfio motivan a Blancanieves a robar el anillo del Príncipe Encantador del Castillo del Rey de Midas. Mientras esperan a que ella tenga éxito, Rumpelstiltskin les informa sobre su posesión de una varita que puede recrear un portal. Cuando la pareja quiere colarse en el Castillo del Rey de Midas para ver a Blancanieves, les proporciona disfraces glamurosos. De vuelta en su propio castillo, el oscuro descubre que la varita sola puede abrir un portal para aquellos que viajaron a través de ella. Prepara una poción para borrar sus recuerdos del futuro al igual que el dúo, con otra persona. Rumpelstiltskin explica el problema del portal y le entrega la varita a Emma, que no puede manejarla, por lo que los atrapa en su doda para proteger el futuro. Cuando Emma abre el portal, Rumpelstiltskin exige información sobre el futuro de Belfire, a lo que revela que su hijo lo perdonará y lo amará, pero él muere para salvar a todos. Conmocionado insiste en el que el futuro se puede cambiar, pero Emma advierte que empeorará las cosas. No te vas. Morirá. Te va a perdonar. Él te amó. Eligió salvarnos a todos. Que su muerte no sea en vano. Ella le incita a beber la poción, lo que hace después de liberarla. Una vez que ella desaparece en el portal y se cierra, Rumpelstiltskin pierde la memoria y se pregunta ¿y qué está haciendo ahí? No entiendo que he venido a hacer aquí. Después de que Bella haya sido criada, durante varios meses le permite ir a la ciudad a buscarle paja para hacer girar el oro. En realidad, él espera no volver a verla una vez que se vaya, ya que asume que huirá a la primera oportunidad que tenga. Te diré algo. Hagamos un trato. Ve al pueblo a buscar paja fresca. Y cuando regreses, te contaré mi historia. Pero, ¿sola? ¿Tú crees que voy a volver? Claro que no. Espero ya no verte nunca. En contra de la suposición de Rumpelstiltskin, así como de las suyas. Bella regresa al castillo para darle el beso del amor verdadero, haciendo que comience a volver a la forma humana. Sorprendido por sus acciones, cree erronamente que Bella está trabajando con la reina, cuando tortudamente el aprender de una mujer que besa los rompería su maldición. ¿Cómo llegó hasta ti? ¿La reina? ¿Yo no? Sabía que era un truco. Que tú no podías quererme jamás. Ah, sí. Trabajas para ella. ¿O eres solo tú? ¿Quieres ser Bella la heroína que destruye a la bestia? Dios resaltado. ¡Cállate! ¡Pero es verdadero amor! ¡Ya no quiero que hables! ¿Por qué no puedes creerme? ¡Porque jamás, jamás nadie podría amarme! Un rubro chisquín enojado la encierra en su mazmorra y luego la echa de su castillo con la afirmación de que valorará el poder por encima de todos los demás. Sin embargo, Bella lo desafía declarando que a pesar de que todos sus esfuerzos por ser poderoso y temido, sigue siendo un cobarde de corazón por no ser capaz de aceptar que alguien realmente podría amarlo. Ella declara que al final el poder solo le dará un corazón vacío y una taza rota. Después de decirle esto, Bella deja el castillo. ¿Tú no crees que yo te ame? Ya tomaste una decisión y te dolerá el corazón para siempre y sé que acabarás roto como una taza y lastimado como yo. En algún momento después de la partida de Bella, la reina visita a Rupert Siskin y le cuentan del destino de su ex criada a mano de su padre, quien creía que había sido man por los malos caminos del oscuro y que él buscó sacerdotes para que la castigaran y azotaran en la torre, lo que terminó con su eventual suicido. Y después de estar aquí, su relación contigo hizo que nadie la respete. Su padre la aisló, la hizo una paria y la desterró. Necesita un hogar. Fue tan cruel. La encerró en una torre y los clérigos se encargaron de ella con castigos y flagelos. Después ella se arrojó al vacío desde una torre. Visiblemente conmocionado por este conocimiento, Rupert Siskin llama a la reina mentirosa y le dice que se vaya, dejando solo en su dolor. Reemplaza un cáliz dorado en un pedestal con la taza de té que Bella había picado en su primer día como su cuidadora. El único recuerdo que todavía tiene de su amor perdido. Algún tiempo después se reúne con Blancanieves que quiere que le dé algo para olvidar al hombre que ama, al príncipe encantador. Rupert Siskin le arranca dos pelos en la cabeza, usando uno para crear, uno olvidando la poción para ella y manteniendo lo otro como pago. ¿Cuál es su precio? Solo esto. ¿Para qué quiere mi cabello? ¿Y tú para qué lo quieres si ya fue arrancado de tu cabeza? Después de que Blancanieves deba la poción, solo le importa la venganza de la reina. Uno de los siete enanos, Gruñón, la rastra Rupert Siskin con la esperanza de que pueda arreglarlo, pero no es posible. En cambio, envía a Blancanieves en el camino para convertirse en un asesinato dándole el viejo arco de Robin Hood para que lo use en la reina. El mismo día, el príncipe azul es atrapado en un acuerdo con Rupert Siskin a cambio de información sobre el paradedo de Blancanieves. Rupert Siskin toma la capa de príncipe encantador como pago, pero en realidad le quita un mechón de pelo al hombre. Entrelaceando el mechón con el pelo de Blancanieves, crea la poción del amor verdadero. Rupert Siskin tiene más éxito en la creación del hechizo oscuro y coloca una sola gota de amor verdadero en el pergamino del hechizo como un pequeño valor de seguridad. Mientras tanto, se acerca a un príncipe azul en dificultades en el bosque infinito, que parece que no puede encontrar la salida para llegar a Blancanieves. Él le roba al príncipe azul el anillo, encontrarlo para que brille cuando esté cerca de Blancanieves y se fuere otro trato. El príncipe azul se nida con vemencia y saca su espada. Rupert Siskin lo burla con una pelea, pero con sus poderes derrota fácilmente al príncipe encantador y le informa que está detrás de lo mismo. Él y Blancanieves están juntos. Luego le muestra al príncipe encantador su verdadera poción del amor. Cuando se le preguntó qué sabe sobre el amor verdadero, Rupert Siskin describe su propio amor como pasado como un breve parpadeo de luz en medio de un océano de oscuridad, aunque ella murió. La frágil naturaleza del amor verdadero combinada con su poder inigualable, la capacidad de romper cualquier maldición, es la razón por la que Rupert Siskin quiere este protegido. Le indica al príncipe encantador que esconda la poción en el vientre de una bestia. Después de que el príncipe encantador ponga con éxito el huevo dentro del cuerpo de un dragón, sale a la superficie en una playa cerca del castillo de Maléfica. Rupert Siskin entrega el anillo y luego usa sus poderes para darle a este último un atuendo principesco, que combina con la ocasión. El príncipe encantador pregunta por qué Rupert Siskin le está ayudando tanto. Misteriosamente, el oscuro afirma que es un fanático del amor verdadero y de lo que crea. Habiendo asegurado y promulgado el acuerdo con el príncipe encantador, Rupert Siskin regresa a su castillo mientras hace girar el oro a su tiempo libre. He visitado por el príncipe encantador que quiere regatear para ayudar a Blancanieves, ahora sin maldición, a encontrar la motivación para luchar contra la rey malvalorada por el reino. Sin embargo, Rupert Siskin no tiene nada que darle. En cambio, al príncipe encantador se le ocurre un plan propio y se les arregla para fortalecer la determinación de Blancanieves a luchar por el derecho al trono. Blancanieves, teniendo la impresión de que todo esto fue posible porque el príncipe encantador hizo otro trato con Rupert Siskin, decide que quiere pagar el precio de la magia. En el bosque, ella convoca al oscuro para explicar su intención de reembalzarle por su servicio en lugar de dejar que el príncipe encantador lo haga. Rupert Siskin pregunta por la espada que está sosteniendo a Blancanieves, que ella dice que es la legendaria es Excalibur de Camelot y después de haberlo sacado demuestra que es una verdadera pretendiente del reino. Incrédulo, Rupert Siskin le muestra que la espada no es más que una falsificación. Después de revelar la verdad de que no se hizo ningún trato entre él y el príncipe encantador arranca un collar del cuello de Blancanieves como pago por perder su tiempo. Pronto se produce una guerra entre el príncipe encantador y Blancanieves contra los ejércitos combinados en la reina malvada y el rey George. Por último, capturada la reina malvada es sentenciada a muerte por el consejo de guerra del reino, aunque Blancanieves está sin resentida por la decisión en la ejecución. Rupert Siskin y muchos otros ciudadanos se reúnen para observar, pero en el último momento a la reina malvada se le permite vivir bajo las órdenes de Blancanieves. Por la noche, le da a Blancanieves un cuchillo encantado para probar a una reina malvada encarcelada para ver si es capaz de cambiar sus formas asesinas. La reina malvada no supera la prueba al intentar apuñalar a Blancanieves con el cuchillo, lo que mágicamente se vuelve ineficaz. Además, quien quiera que lo use nunca podrá dañar a Blancanieves o al príncipe encantador mientras esté en el bosque encantado. Nieves luego destierra a Regina del reino y promete matarla si alguna vez vuelve a hacer daño a otra persona. Al descubrir que la reina ha empleado al conde Montecristo Edmund para matar a Blancanieves y al encantador, Rupert Siskin la confronta sobre por qué está haciendo que alguien más haga su trabajo sucio. Regina recuerda infelizmente al encanto que usó para proteger a Nieves y a encantador de ella y aunque él le dio la idea de usar la maldición oscura, ahora quiere hacer cosas sin su ayuda. Rupert Siskin le desafía en esto, dando a entender que dañará al conde para detener su plan. Sin embargo, Regina revela que ha protegido al conde con el mismo encanto que usó en Nieves y encantador, lo que hace imposible que Rupert Siskin dañe al conde. Mientras explica esto, Rupert Siskin se acerca incómodamente a ella y le olfatea el cuello que toma con cierta incomodidad antes de recuperar su comportamiento habitual. Después de que Edmund decida que no puede matar a la pareja, Rupert Siskin toma amplias medidas para asegurarse de que no vuelva a su palabra, ya que necesita a Nieves y encantador vivos para que puedan tener a un niño nacido del amor verdadero. Usa un tipo de veneno en una mujer llamada Charlotte, una chica que le gusta al conde y le ofrece a Edmund un portal a la tierra de las historias no contadas, donde el veneno de Charlotte se detendrá mientras ella permanezca en ese reino. Es la llave a una tierra en la que todas las historias se detienen. Incluida la de Charlotte. ¿La conoces? En ella el veneno llega a su corazón. Si yo entro, ella vivirá. ¡Exacto! Solo si no se van de allí. Edmund está de acuerdo con el acuerdo y lleva a Charlotte con él a través del portal. Para encontrar a la hada madrina cuya varita desea, Rupert Siskin va a la mansión familiar de una criada llamada Cenicienta, interrumpiendo la sesión de concesión del deseo de la hada madrina, la mata y toma la varita mientras una Cenicienta conmocionada observa. En su lugar convence a la criada para que haga un acuerdo trato con él. Ella puede asistir al baile real pero le debe algo a cambio. Cenicienta está de acuerdo, firma el contrato y se apresura a ir al baile. Cristal, siempre hay un memorable detalle. Veamos cómo te quedan. Ve a divertirte, pero ten en cuenta el reloj. En una fecha posterior, Rupert Siskin visita a una infeliz rellena que todavía está triste por su incapacidad para matar a Nieves y Encantador. El oscuro hace hincapié en una advertencia particular del encantamiento que protege a Nieves y Encantador en el sentido de que no puede dañar en ser dañados en esta tierra pero sí pueden ser dañados en otra. Sus palabras la ayudan a recordar los efectos de la maldición oscura y ella se apresura a la boda de Blancanieves y el príncipe Encantador para anunciar sus intenciones de usarlo para destruir sus vidas para siempre. El trato era explícito al respecto. No los afectarás jamás en esta tierra. Aunque si fueras a llevarlos a otra tierra. Bueno. Te dije que era tu amigo. Padre prepara el carruaje hay una boda a la que quiero ir. Desde el trato que tuvo con Cenicienta Rumpelstilkin canta la atención del príncipe Thomas en el Valle Real y pronto se casa. Durante la fiesta de la boda Rumpelstilkin aparece el tiempo suficiente para reclamar su pago a Cenicienta como su hijo primogénito. ¿Cuál es el precio? ¿Joyas? ¿El anillo? No mi querida conserva tus adornos. Lo que yo quiero es algo que aún no posees pero que ya viene y tú recibirás tu hijo mayor. Muchos meses después se reúne de nuevo con Cenicienta con lo cual ella le dice que lleva gemelos y quiere hacer un nuevo trato. Al principio no le cree pero después de advertir a Cenicienta sobre las consecuencias de usar magia en su contra finalmente firma del contrato con una pluma llena de tinta de calamaño que lo paraliza Gruñón y el príncipe encantador cargan a Rumpelstilkin en un carro para llevarlo a la cárcel pero Thomas desaparece misteriosamente Cenicienta se enfrenta a él sobre esto y Rumpelstilkin afirma que Thomas nunca volverá a menos que reciba a su bebé a cambio mientras él le dice con vemencia que cumpla con el trato él es llevado a su prisión en la mina de los enanos cuando Blancaniece queda embarazada también se preocupa aún más por la amenaza de la malición oscura de su ex madrastra ella y el príncipe encantador van a Rumpelstilkin el único hombre lo suficientemente poderoso como para contrarrestrar la magia de la reina su escolta les advierte que no le dieran sus nombres porque le dará poder sobre ellos pero Rumpelstilkin ya sabe quiénes son Rumpelstilkin acepta darles información a cambio del nombre de su bebé por nacer con lo que Blancanieves está de acuerdo a pesar de la advertencia anterior del guardia le dice a la pareja que lo único que puede salvar a toda la gente de la tierra de la maldición es su hija por nacer que volverá para salvarlos a todos en su vigésimo octavo cumpleaños cuando se da la vuelta para irse Rumpelstilkin pregunta por el nombre de su hija después de un momento de vacilación de Blancanieves dice que el nombre de la niña es Emma para ayudarse a recordar esta información vital escribe repetidamente su nombre en un trozo de pergamino usando tinta de calamar al encontrarse a sí mismo bajo la influencia del hechizo de canto que lanzó Snow Regina visita al encarcelado Rumpelstilkin y le exige que cante sobre cómo romperlo Rumpelstilkin se da la vuelta dramáticamente como si se estuviera preparando para bombardear un verso melódico pero luego se da la vuelta para revelar que el oscuro no canta en absoluto significa que me dirás cómo detenerlos ahora canta lo siento querida ¿crees que el espectro canta? antes me arrancaría los ojos con un tenedor él le recuerda con molestia por su parte que le dio su maldición para que lo lanzara pero en su lugar ella sigue viniendo a él cada vez que tiene otros problemas Regina señala que debería estar agradecido de tenerla como su mejor alumna aunque Rumpelstilkin implica que hubo otra bruja que pudo haber sido más poderosa que ella Rumpelstilkin la encarga de eliminar el hechizo de encanto cuando Selina es testigo de esta conversación de Oz crea un hechizo y lo deja a propósito en la bóveda de Regina para permitir que su hermana deshaga el hechizo que lanzó Nieves con la intención de revelar los orígenes del hechizo de Rumpelstilkin en las secuelas para hacer que se arrepienta de no haberla elegido pero Selina nunca tiene la oportunidad de decírselo Rumpelstilkin ya que la azul borra los recuerdos de todos de haber cantado algo después de que el primer intento de la reina malva de la anciana en la maldición falla ella viene a Rumpelstilkin para violar porque falló Rumpelstilkin le dice que debe sacrificar el corazón de lo que más ama para que la maldición funcione algo que Regina cree que es imposible desde la persona que más amada ha estado muerta durante años sin embargo el espectro lo empuja a considerar que hay otra persona a la que realmente ama sorprendida Regina admite que hay alguien más a quien Rumpelstilkin le dispara para que se apresure y deje de perder el tiempo el día en que se lanza la maldición oscura espera efectivamente a que surta efecto la reina se materializa fuera de su jaula para recordearse de su éxito con la maldición y se jacta de saber que él como todos los demás se verán afectados por ella pronto perderá sus recuerdos de todo le gusta preguntarle cómo se sintió arrancarle el corazón de su padre para que la maldición funcionara pero ella no responde ya que es de poca importancia Rumpelstilkin puede decir que a pesar de su frente triunfal todavía no está satisfecha con algo hace hincapié en que el príncipe azul y el de la hija de Blancaniez frustrará su maldición a lo que la reina expresa planes de deshacerse del bebé además Rumpelstilkin insinúa que ahora tiene un agujero en su corazón y sentirá la necesidad de hielo en el futuro la reina no se toma en serio su profecía aunque grita que ha subestimado el precio de la magia y que volverá por su ayuda algún día tienes un agujero en el corazón y alguna vez sé que me buscarás para llenarlo estás sobreestimando tu poder de adivinación y tú estás subestimando el precio de lo que acabas de hacer ya verás que hasta a mí vendrás algo te faltará tus juegos no sirven para nada te conozco muy bien quieres que hagamos un nuevo trato pero no lo haré ¿un trato? recuerdas haberme prometido una buena vida en otra tierra no sé qué podría querer de parte tuya o tal vez quieras salir de esta jaula o poder cancelar el trato anterior y así escapar del hechizo pero ¿por qué iba a querer eso, querida? ya me encuentro donde esperaba ¿no lo ves? poco después la malición lleva a Rupesiki y a muchos otros habitantes del bosque encantado al otro disculpe quiero una habitación bien ¿cuál es su nombre? Swan Emma Swan Emma es un hermoso nombre gracias está todo sí, sí claro que sí gracias que te guste el lugar Emma ¿quién es él? el señor Gold esto le pertenece ¿el hotel? no la ciudad no ¿cuál es el hotel? no el hotel llamo